El gobierno de la Ciudad de México rindió un informe sobre la fuga de tres reos del reclusorio preventivo Baronil Sur e indicó que, de acuerdo con los videos del lugar, en estos hechos hubo colusión de custodios. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que hay presos que no deberían estar en cárceles capitalinas, sin embargo, están ahí porque solicitaron amparos o porque fueron enviados por los jueces, por lo que hay casos en los que ya se solicitó su traslado a penales de alta seguridad. Si ha estado trabajando en mayor seguridad, lo vamos a seguir haciendo evidentemente, y sí es un llamado a que en este caso de los presos que requieren mayor vigilancia, pues sean enviados a penales federales de alta seguridad. La secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que se solicitó la renuncia del encargado del despacho del penal, Omar Tonatiusa Mora Mendoza, y del encargado de seguridad y custodios, Óscar Labastida Galván. Todos estamos bajo investigación, todos. No hay exclusiones para que sea una investigación a fondo. No es una cuestión que solo sea para pasajera. Tiene que haber una permanente indagación. Al presentar el video en el que se muestra diversos custodios participar, en lo que se presume fue parte del proceso para elevación de los reos, la secretaria de gobierno precisó que hasta el corte de ayer, 20 funcionarios públicos rindieron declaración ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.